Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Este es un vídeo un poquito improvisado porque resulta que Clash Royale Supercell acaba de sacar en su canal oficial un vídeo de TV Royale Donde dan un montón de detalles que va a contener la próxima actualización Esto no quiere decir que no vaya a haber sneak peeks, de hecho podemos tomarlo como un sneak peek más Pero va a haber más sneak peeks, luego, más tarde, posiblemente hoy Pero también puede que mañana, no olvidéis suscribiros al canal, activad la campanita Dad un buen like al vídeo porque viene la actualización de verano Y si os parece, vamos a repasar aquí que es todo lo que han dicho en ese episodio de TV Royale Bueno, así es como lo llaman ellos, vamos con ello Básicamente, el vídeo, como digo, está subido y está en inglés Si lo queréis ver en inglés y ver exactamente qué es lo que han dicho, pues adelante Pero dos nuevas cartas van a tener la actualización, van a mejorar el ladder, van a hacer mejores las guerras de clanes Y bueno, pues tenemos muchísimas novedades que contar Y ellos han dado como pinceladas Como digo, todo esto lo iremos viendo poquito a poco en los sneak peeks que irán saliendo Por eso os decía que es importante que estos días, si queréis saber las novedades, nada más que salgan Activad la campanita porque volvemos a tener de Velo Pervil Y voy a poder volver a darle palizas a Wiza, espero Bueno, dos nuevas cartas que tenemos ahí Por un lado tenemos los puercos reales y por otro lado la bola de nieve gigante Vamos con los puercos reales que es la primera de la que están hablando Básicamente son los cerditos del montapu... del rey que se han escapado Son cuatro cerditos sin el montapuercos, o sea, sin el negro del equipo encima Sino simplemente los cerditos se comportan exactamente igual Van a por edificios y bueno, pues es una win condition nueva Que es un poco lo relevante o lo que hay que tomar aquí, ¿vale? Los podéis separar porque claro, el montapuercos, claro, cuando solo es uno no lo podéis separar Pero esto es como si lo hubieran troceado en cuatro, pues se puede separar Valkyria, Bolero, Torre Bombardera Todas las unidades que tengan salpicadura son muy buenas contra ellos Porque como digo, en lugar de concentrar todo en un montapuercos grande Que es el que tenemos, lo dividen en dos Lo que hace que los counters naturales del montapuercos no sirvan para esta unidad Sino que necesitan salpicadura El mini peca no sirve ya, o sea, vamos a tener nuevas interacciones Y desde luego, al ser una nueva win condition Vamos a poder ver diferentes mazos y diferente variedad ¿La bola de nieve gigante qué es? Es un hechizo que cuesta dos de elixir ¿Por qué meten este hechizo? Ahora lo vamos a ver, pero ¿qué es lo que hace? Bueno, una bola de nieve gigante Lo que hace es caer y ralentizar a todo el mundo O sea, es el efecto de ralentización, de congelación del mago de hielo Con el efecto de mover a las cosas que tiene la bola de fuego Entonces, esto te trae un poquito más de versatilidad Además, hay una cosa que hay que tener en cuenta Que el zap está en la mitad de mazos En los que no está el zap, está el tronco Entonces, al final, entre descarga y tronco Lo tenemos en todos los mazos Y luego los demás hechizos que se utilizan Bola de fuego, veneno, zap Perdón, flechas Se utilizan menos Con esto lo que quieren hacer es volver a... Bueno, volver, no Meter dentro del juego un hechizo que cueste dos Para que la gente lo empiece a utilizar Y que no sea todo decir Vale, el rival lleva tronco Vale, el rival lleva zap Sino que pueda llevar bola de nieve Porque puede que en algunas combinaciones Este efecto de ralentización Con mover a las tropas Puede que sea más interesante, ¿no? Además, te permite nuevas mecánicas Que no estaban vistas hasta ahora Con un hechizo que cueste dos, ¿vale? Esto es muy estúpido Pero bueno Luego, como digo Cuando ya estemos haciendo sneak peeks Ya veremos más claramente Cuáles son las habilidades Y las funcionalidades que tienen Estas nuevas cartas Y las veremos en acción Porque todo lo que podamos hacer así Es como un poco de laboratorio, ¿no? Son cosas así un poquito Un poquito raras, ¿no? Pero bueno Meten, como digo Un nuevo hechizo Meten una nueva win condition Un hechizo de dos Una win condition Desde luego Es bastante más De lo que podríamos esperar Las cartas El mismo día que salga la actualización Habrá un desafío de elección Para poder desbloquearlas Pero no hace falta que lo ganéis Porque desde el mismo día Que salga la actualización Os pueden salir las dos cartas En los cofres De manera que están disponibles Para todo el mundo Por supuesto Si ganéis el desafío Será mejor Bien Hablan también del ladder Porque en el ladder Vienen cambios El ladder Ellos reconocen que el ladder No está en una situación Muy... Cómoda, ¿vale? No es sano ahora mismo O sea No mola Entonces ¿Qué es lo que van a hacer? Primero Para todos aquellos Que estén por encima de 4.000 copas Ya sabéis que cada temporada Tú vas subiendo trofeos Y luego Según hasta donde hayas llegado Te resetean O bien a 4.000 O bien a 4.300 O bien a 4.600 Pero eso es todo Da igual Que hubieras alcanzado Muchísimos trofeos Te van a juntar Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que alguien que está luchando Por entrar en combatientes Y que ha llegado a las 4.000 copas El día 1 de temporada Le van a enfrentar Con un tío Que ha conseguido llegar A las 4.800 Porque te resetean Y te bajan todos Al mismo punto Eso no mola Eso no mola Porque es alguien Que es mucho más experimentado Que tú Y vas a perder Entonces creas una experiencia mala Entonces lo que van a hacer Es en lugar de que todo el mundo Baje hasta el mismo punto Y te encuentres con ellos Cada uno Va a perder Por encima de las 4.000 La mitad de los trofeos Que tuviera ¿Vale? De manera que si tú tenías 5.000 copas Entre 4.000 y 5.000 Hay 1.000 trofeos Pues vas a perder La mitad De manera que así todo Vas siendo como más gradual Y vas a poder Enfrentarte A gente Que sea más o menos De tu mismo nivel ¿Vale? Que es un poquito Lo que están buscando También van a reordenar Las cartas En las arenas ¿Vale? Van a hacerlo Que jugadores Porque claro Esto de los cambios De los trofeos Es para los jugadores Que ya llevan mucho tiempo En el juego Y que están por encima De las 4.000 copas Pero ¿Y los nuevos? ¿Qué pasa? O los que están en proceso De llegar a las 4.000 copas ¿Qué es lo que va a ocurrir Con ellos? Bueno Pues básicamente Con ellos Lo que van a hacer Va a ser reordenar Las cartas de arena Para que aquellas cartas Que puedan ser más interesante Tener en arenas bajas Estén disponibles antes Y aquellas cartas Que sean muy complicadas De utilizar O muy molestas Cuando estás en arenas bajas Que se tarde mucho más En desbloquearla ¿Vale? Entonces Esto unido A esos cambios Que están haciendo A la hora de comprimir Los trofeos En el reset de temporada Para que sea un reset variable Y que no todo el mundo Caiga al mismo sitio Va a hacer el juego Más entretenido El cazador por ejemplo Lo vamos a ver En el estadio duende Que es una arena muy baja Porque es una carta Que sirve Que tiene una mecánica Muy interesante Y los barros de elite Los van a subir Hasta la arena Me parece que esa es la 10 O la 11 Pero lo van a subir muchísimo Para que no te los encuentres Por ahí por en medio Sino que tengas que tener Ya muchas copas Para que te empiecen a salir Y ya sabéis que La gente que está maxeada En los barros de elite No es un problema Porque ya como estás tan alto No son tan buenos Lo que molesta Es que te saquen Barros de elite al 13 Cuando te revienta Entonces bueno Pues con estos cambios Puede que tengamos Un poquito Un poquito más de De movimiento en ladder Y que el ladder No sea algo tan Pesado Y tan Y tan molesto Bien Meten también bastantes cambios Por lo visto En las guerras de clanes Vale Las guerras de clanes Que bueno pues Ya sabemos un poco Como funcionan Las metieron en la anterior actualización Dicen que están contentos Pero que Todavía no están perfectas E imagino que os habrá pasado Que Que caramba O sea O sea Están bien Pero ya no molan tanto Como cuando la sacaron Porque era lo nuevo también Entonces Van a meterles Algunos Algunos cambios adicionales De hecho Empiezan a hablar De muchísimas mejoras Que van a poner Por ejemplo Los bugs Cuando donabas Y que se te ha bugueado el chat Eso lo van a quitar Van a permitir Que puedas expectar A los enemigos Bueno en fin Son un montón de cambios Que como digo Los iremos viendo Con muchísimo más detalle En los próximos sneak peeks Que vayan saliendo Aquí se ponen Básicamente van creando hype Sobre los cambios Que van a meter Parece que van a tocar Bastantes cosas De la guerra de clanes Y esperemos Que sea Para mejor Pero bueno Básicamente esto Es todo lo que han cubierto En el vídeo Como digo Lo podéis ver en inglés Si entendéis inglés Pues lo tenéis ahí perfectamente Si en el caso de que no entendéis inglés Pues entonces No os quedará más remedio Que escucharme a mí Pero básicamente Eso es lo que hay Y aquí están diciendo Dice Oye por cierto Hemos hablado de los emotes Y se ha quedado así Entonces Un poquito Un poquito extraño Esto Pero bueno Aquí desde luego Nosotros vamos a terminar Nuestro Nuestro vídeo Y como os estaba Os estaba comentando No olvidéis Activad la campanita Vienen sneak peeks Pronto Nos vemos entonces Chao chao Chau Chau